¿Más que ese? Me pusieron difícil este dilema. ¿Está duro? Está pesado. Bueno, ¿qué prefieren? Está durísimo. Que mueras. ¿Qué prefieren? Estar una hora en bikini, ustedes como en Tanga, Arizona, en un nevado así, pero una cosa helada. Una hora, helado, helado, helado. O tener que caminar 10 kilómetros con un montón de chaquetas y cosas, pero con un solazo, mejor dicho, el desierto del Sahara. ¿Cuál de las dos prefieren? Ah, no, claro. Yo, arranco, prefiero el frío toda la vida que el calor. O sea, prefiero estar en bikini una hora en un lugar helado. Ahí trato de, no sé, me trato de dar calor de alguna manera. Carlitos Giraldo. También, mi querida Camila. Prefiero estar en Tanga, Arizona, en el frío. Así se le desaparece. Totalmente, ¿no? Sobre todo que es que el frío uno lo maneja un poco mejor con el paso de los minutos, pero es que el calor te va generando un bochorno encrechendo, que es muy difícil de controlar. A ver, Shirley. Shirley se quemó. Shirley se quemó. No tienes sonido. Shirley, prende el micrófono, Shirley. Shirley, el botoncito. Shirley, on. Renuncia. El botoncito que dice on, Shirley, por favor. Ese, ese. Hacia río. Prendido. Ya, ahora sí. ¿Ustedes no escuchan? Ahí, ahí. Shirley, prendelo, por favor. Shirley. A mí me... Pero estaba prendido. Shirley, prende el micrófono, por favor. No, ya no. Ay, ya déjame hablarnos, que ya me están escuchando todos. ¡Ocha! Así me gusta Shirley, empoderada. A mí me gustan las dos, de las dos formas, frío y calor. En el desierto, obviamente, obviamente, lo he disfrutado muchísimo también, ya que lo conocí. Y el frío también, pero, pero, yo me voy esta vez con el desierto. Con el desierto. Una horita con ropa en el desierto, porque sé, como yo soy calentana, sé que aguanto un poco más en el desierto, aunque disfruto también estar en la helada. Eso sí les digo, que uno se deshidrata muy mal. Una vez en el colegio, yo no sé en Barranquilla, porque en mi colegio salió por escoger una sudadera de esas gruesas, o sea, parecía de acá, oye, sí, que uno sudaba así, entonces yo decía, bueno, y yo estaba viendo ahí un campeonato que estábamos jugando un intercolegiado, y el profe me dijo, Cami, yo creo que tú puedes correr dos mil metros planos, pero, profe, estoy en sudadera. Uy, no. Pero, dale, dale, tú puedes. Se quería matar. Yo llegué y me dio la pálida, inmediatamente. O sea, que Shirley no sé si el desierto. Paola Varela también puede correr muchos metros planos. Yo aguanto calor. ¡Qué horror! Pero yo sí aguanto calor. Bueno, Shirley aguanta calor y pirata. ¡Calientica! No, yo sí por un tema de física pura preferiría, pues, el calor, porque es que uno en Tangana, Arizona y en el frío, ustedes saben que según la física, sí, según la física, en el calor las cosas se expanden, mientras que en el frío se contraen. Entonces, trate que no tengo... Falta boyaco. Bueno, yo también prefiero el calor, todo, pero que no se me vea chiquito por el frío. Ok, ¿y lo que yo? ¿Lo que yo qué dijo? Prefiero, prefiero y preferiré siempre las chaquetas y me refiero al término mexicano. ¡Hola!